Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a ver esta llave de impacto de la marca Dewalt, es de la línea Atomic. Esta llave de impacto todavía no se vende en México, hay que presionar un poquito ahí a la marca porque a veces hay productos que siento que deberían de llegar más pronto y por las razones que sean no están llegando. Creo que Dewalt tiene que ser más ágil en ese sentido de traer ciertos productos a México. Hay productos que traen que creo que son de muy poco desplazamiento, eso sí se los perdonaría que tardaran un poquito más, pero hay productos que creo que son de mayor desplazamiento, que creo que los deberían de tener. Entonces bueno, por lo pronto yo aquí se la compré a un compañero del grupo, de los que traen herramientas de Estados Unidos. Desgraciadamente esas herramientas que compramos allá no vamos a contar con la garantía de fábrica porque son productos que oficialmente no han llegado a México. O si son productos que llegaron a México como no es una importación legal de la marca, pues tampoco contaremos con garantía. Pero en este caso yo, la verdad esta herramienta me llamaba mucho la atención y pues se la quise comprar aquí al compañero. Entonces pues vamos a verla, vamos a que la vean, la conozcan y tiene unas opciones aquí interesantes. Entonces pues véanla y la vamos a probar y a ver qué les parece. Vamos a empezar por pesarla con la batería PowerStack 1.4 kilogramos. La herramienta tiene un poquito más de 12 centímetros, es una herramienta compacta. Para que se den una idea vamos a compararla con el XR que todo mundo conoce. Bueno, para que se den una idea del tamaño, este es el atornillador de impacto XR, el tradicional no el nuevo. Y este es más compacto, este es el tradicional pues. Entonces estamos hablando de que es una pieza más compacta. Ahora vamos a ver rápidamente las características de la herramienta. Tenemos la clásica forma de D-Wall, muy ergonómica, muy bien. El gatillo, izquierda y derecha y en medio estraba. Tenemos aquí esta forma para que la devicen. Aquí tenemos lo de Atomic. Aquí le podemos poner su ganchito. Yo lo tengo ahorita con la batería de PowerStack. Y lo importante aquí es esto. Vamos a hacer un acercamiento aquí a esta parte. Bueno, me estaba olvidando mencionar que la herramienta trae motor sin carbones de 20 volts. Bueno, primeramente tenemos este botón que es para el encendido de las luces. Le pico una vez. Ahí está encendida. Le pico otra vez. Y tengo una intensidad más fuerte. Una tercera vez. Y lo apago. Aprieto el gatillo. Y no va a encender a menos de que le pique el botón. Una segunda vez. Tengo más intensidad. Ahora, yo ya le piqué. Pero la dejó de funcionar y se tiene que apagar solita. Vamos a esperarnos a que se apague. Bueno, pues tardó varios segundos en apagarse. Pero sí se apaga. Ok, según las especificaciones del producto. Según su instructivo, su página web. Esta llave de impacto tiene una fuerza de 300 libras-pie. Es decir, 406 newtons-metro. Y en el modo una, su fuerza máxima será de 203 newtons-metro o 150 libras-pie. También menciona que tiene un torque de ruptura máximo de 450 libras-pie. 610 newtons-metro. La verdad, no entiendo bien a qué se refiere con el torque de ruptura. Me imagino que es un pico que puede llegar a alcanzar, pero no es una fuerza constante. Eso lo estoy suponiendo, porque no tengo la certeza de que así sea. Esta, que es el modelo DCF921, tiene anillo de retención del dado o del vaso, como le suelen llamar. Ok, entonces chequen cuál venden ahí en su zona o cuál les gusta más. Pero aquí en este caso en particular, pues estamos hablando de la 921, que es la que tiene anillo. Y es de media. Ok, estoy en el modo que llaman precision wrench. Voy a apretar el tornillo y lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a empezar a atornillar y no va a ir a toda velocidad. En cuanto al tornillo, ya empiece a tocar esta parte de la viga, es decir, cuando el atornillador de impacto sienta que ya tiene que empezar a hacer fuerza, va a hacer una pequeña pausa de medio segundo. Y luego ya va a acelerar la velocidad y la fuerza, ya se va a ir con todo. Ok, entonces vamos a empezar. A ver si lo notan. Que si notaron que hizo la pausa, lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a aflojar. Ahí va de nuevo. Ok. Entonces, a eso se refiere en el modo de impact wrench. Cuando estoy utilizando la hacia la derecha, o sea, para apretar normalmente. En cuanto siente que ya apretó, hace una pequeña pausa y luego ya se va con todo. Esa pequeña pausa es para alertarnos y en un momento dado no romper el tornillo o dañar la pieza, en fin, ¿no? Ahora, en reversa, ahorita ya está apretada. Ok. Ya está apretada y si yo lo pongo en reversa, en el mismo modo, en el de impact wrench, se va a ir con todo en reversa y en cuanto sienta que ya la aflojó, va a bajar la velocidad. Ahí va. ¿Vieron? Vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Ahí va de nuevo en reversa. Ok. Entonces, ya vimos el modo de impact wrench, tanto en girándolo a la derecha como girándolo a la izquierda. Este torquímetro me da hasta 170 libras-pie de torque. Entonces, pues vamos a apretar hasta esa fuerza y va a ver cómo nos va. Ahí está. Vamos a aflojar. Sin problemas. Este torquímetro llega hasta 250 pies-libra. Vamos a hacerlo con este. Ahí está. No debería de tener problemas porque esto tiene 300 pies-libra y puede llegar a generar hasta 450 como pico. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Sin problemas. Aquí tengo dos tornillos SPACs de 25 centímetros de largo. Lo que voy a hacer es que voy a meter uno de estos tornillos o intentar meter uno de estos tornillos en esta madera en el modo 2 y el otro en el modo timber. Obviamente, pues yo como nada más tengo una herramienta, voy a hacer primero uno y después el otro. Pero en el video ustedes van a ver las dos al mismo tiempo. Para ver si con uno puedo hacerlo más rápido o ya les comentaré yo si sentí alguna diferencia o no. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer la misma prueba pero con un tornillo más corto, ya que estamos encarrerados. Bueno, pues con respecto al modo timber, la verdad es que no se nota una gran diferencia. Sí se siente un poco más fluido pero, híjole, no noté una gran diferencia. La verdad es que igual y si no lo trajera no pasaría nada. Pero, pues bueno, se agradecen los intentos. Entonces, pues bueno, vamos a las conclusiones. Pues a mí me gustó mucho esta llave de impacto. Está muy compacta, muy ligera. Tenemos varias funciones. La verdad es que, bueno, de acabados y eso, pues, ¿qué podemos decir? Es una marca de prestigio, igual que otras marcas de prestigio, donde no hay ningún pero en cuanto a sus acabados y todo eso. Tenemos bastante fuerza, repito, tenemos 300 pies libra en una llave muy ligera, muy compacta. Tenemos dos velocidades, por si no queremos tanta fuerza. Tenemos el modo timber y el modo wrench. El modo wrench nos va a ayudar a tener mejor control cuando lo estamos utilizando en mecánica. El modo timber es para mí totalmente nuevo. Es algo muy positivo porque entonces ya brincas de mercado y también la vas a poder usar en carpintería. Entonces, creo que está bastante bien. Bien, si ustedes quieren comprar este producto en Estados Unidos, en Home Depot cuesta esto que están viendo, más el tax, que es un 8%. Ahora, lo que comentaba al principio, no se vende en México, no sé cuándo vaya a llegar. Es de la línea Atomic. Aquí en México Atomic está en exclusiva en Home Depot. Entonces, vamos a tener ahí ciertas limitantes. Entonces, no les puedo yo garantizar que llegue pronto. A lo mejor llega mañana o a lo mejor no llega, no lo sé. Entonces, yo lo que hice fue comprarla con un amigo del grupo que se llama Carlos Cruz. Ellos se las traen de Estados Unidos y las venden. También les tengo que decir que si nosotros compramos de esa forma, no vamos a contar con garantía del fabricante. ¿Ok? ¿A qué precio las tiene mi amigo Carlos Cruz? Que no quiere decir que vaya a ser ese el precio de venta. Ahorita mi amigo las tiene y le está dando en ese precio. Y no sé si más adelante llegue, a qué precio llegue. ¿Ok? Ahorita, por lo pronto, mi amigo Carlos Cruz tiene tres opciones de venta. Una, la herramienta sola, que se las va a vender en $3,500 pesos mexicanos. Otra opción es con batería y cargador. Una batería y cargador. Batería de 2 amperios. Esa les va a costar $4,600 pesos mexicanos. Repito, batería de 2 amperios, herramienta y cargador, $4,600 pesos mexicanos. Y tiene otra opción con batería PowerStack, que se las recomiendo. Cargador y herramienta en $5,200. ¿Cuántas tiene? No sé. Entonces, si ustedes la quieren y no se quieren esperar a que llegue de manera formal a México, pues vayan con mi amigo Carlos Cruz y él se las puede vender. Repito, a mí me gustó mucho la llave. Díganme ustedes qué opinan. Si les gustó, si no les gustó, comenten, compartan, activen la campanita. Y todo eso que a ustedes les cuesta muy poquito hacer y a mí me ayuda mucho. Pues muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Saludos a todos.